Estamos en Semana Santa, me pareció interesante conocer un poco más sobre el tremendo monumento al Cristo Redentor, levantado sobre la roca del Corcovado en Río de Janeiro. Es una de las mayores estatuas del mundo y su construcción llevó cinco años de intensa actividad. Soy Santiago Paván, esto es Una Luz en el Camino y acompañame al tema de hoy para prepararnos para este jueves especial. El monumento pesa casi 2.000 toneladas, cada mano 8 toneladas y la cabeza que mide 4 metros de altura pesa 20 toneladas. Sus brazos 80 toneladas cada uno y su túnica mide 30 metros de alto. La estructura está calculada para soportar vientos de más de 100 kilómetros por hora, cosa que es poco probable en la zona. Las agencias internacionales de turismo dicen que la estatua del Cristo Redentor refleja el fervor religioso del pueblo brasileño. Sin embargo, los que no creen en Dios se preguntan, ¿qué clase de Cristo se levanta en lo alto de esa piedra? ¿No tiene ojos para ver y ayudar a los miles de habitantes de las villas que se esconden bajo su sombra? ¿Por qué no desciende de su pedestal para encontrarse con las multitudes desesperadas, hambrientas y desconsoladas? Es cierto que ese tremendo monumento es solo un símbolo. Tiene ojos pero no ve, pies pero no camina y orejas pero no escucha. Ahora, más allá de esta realidad, muchos desconocen o se olvidan que el verdadero Cristo una vez descendió para vivir con el hombre y prometió volver. Podría haberse quedado en su trono, como algunos piensan, de brazos cruzados, pero en lugar de hacerlo, vino a extenderlo sobre una cruz a fin de pagar nuestras deudas. Sin embargo, ya no está en la cruz ni en la tumba. Este Cristo sí puede escuchar el clamor de quienes confían en Él. Es el Cristo viviente y prometió estar con nosotros todos los días. Y justamente esa es la buena noticia. Este Dios no solo nos promete de eternidad, sino también asistirnos a cada paso de nuestra vida presente. Por ahí, al escuchar esto, estarás pensando, todo muy lindo, pero yo no lo veo por ningún lado. Mirá y escuchá bien, porque cuando no lo encontramos es porque suele estar llamando a la puerta de nuestro corazón. Y esta solo puede abrirse desde adentro. Como un presente especial por Semana Santa, queremos regalarte la guía Jesús Restaurador de Vida. En cada capítulo vas a conocer un poco más acerca de este Cristo que vino a morir por nosotros. Solo tenés que escribirnos a nuestro WhatsApp solicitando el material. Te mando un abrazo bien grande. Y no te olvides de permitir que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en tu camino. Envíanos un WhatsApp al 1162-261229. Y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!